Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos y pues muchas felicidades por este gran esfuerzo que se está haciendo y que a las personas que nos encontramos en esta situación de trabajar en la educación y tecnologías, pues nos resulta muy interesante y de constante aprendizaje para los que los hemos estado siguiendo también, obviamente en línea desde el día de ayer. En lo que compete a este tema de políticas para la educación en línea, hemos invitado, bueno, habíamos invitado a tres experiencias distintas, salvo un maestro que por causa de fuerza mayor se disculpa, el maestro Cuervo no podrá estar con nosotros esta tarde, situación que, pues sí lamentamos, pero primero está el bienestar de las personas. Con nosotros está el maestro César Emilio Pavón y el maestro Bruno Salvador Hernández Levy. Antes de cada participación voy a leer su semblanza curricular, vamos a comenzar con el maestro César Emilio. Vamos a hacer un planteamiento, además como para iniciar con esta actividad acerca de lo que serían las políticas públicas, las políticas públicas como acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en procesos de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos en donde debiera participar la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. En estos momentos habría que hacernos la reflexión, la pregunta, si existen políticas públicas efectivas que coadyuven a solucionar las necesidades de educación, sobre todo media superior y superior, a partir del uso de nuevas tecnologías con esta forma. Aún evaluando que se llevan algunos años implementando programas en este sentido por parte de instituciones como la UNAM, la UAM, instituciones privadas y la misma Secretaría de Educación Pública a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cuál sería el panorama y en qué situación nos encontramos en este momento en México y América? ¿La calidad de los programas y contenidos podrían ser los mismos? ¿Hacer la falta de educación superior y la profesionalización, un problema social reconocido políticamente como público? ¿La educación en línea debería ser una política pública como respuesta a esta paradoja, paradigma o situación? ¿Se han diseñado y evaluado políticas públicas para la educación en línea que sean realmente efectivas? Así lo iniciamos. Y bueno, comenzamos con el maestro César Emilio Pavón Morante. Él tiene una maestría en opinión pública y marketing político por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Benemérita, por la misma universidad. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Valladolid, España, en el proyecto El Info, Entretenimiento Político en Televisión e Internet. Formatos, audiencias y consecuencias de la comunicación política española, bajo la tutoría de la doctora Salomé Berrocal Gonzalo. Tiene una certificación como instructor en educación en línea, híbrida y semipresencial por parte de la EURT Facult. Es especialista en opinión pública y comunicación política. Su trabajo de investigación se centra en el análisis del discurso político en debates electorales. Ha participado como ponente en diplomados de marketing electoral y dirección de campañas políticas. También participó en el análisis de contenido del proyecto titulado Seguimiento de Temas Ambientales en la Prensa Poblana. Como parte de una investigación realizada por el Observatorio Veracruzano de Medios. Se ha desempeñado como docente en el área de comunicación política, opinión pública, liderazgo político y marketing. Político en diferentes instituciones de educación superior, entre las que destaca la Universidad del Valle de México. El Centro Integral de Estudios Superiores IEXE de Escuelas de Políticas Públicas. Y actualmente es el director académico de IEXE, Centro de Investigación y Postgrados. Comenzamos con usted, maestro. Tendría aproximadamente 15 a 20 minutos para su presentación. Bueno, pues muchas gracias a la UAM Xochimilco por esta invitación, gracias Teodoro. Y bueno, en realidad estoy muy contento de ver cómo la diversidad converge en estos espacios. Realmente el papel de la universidad es esto, entre más incentiven los procesos homógenos, mayor pérdida del conocimiento hay. Mientras que tengamos más espacios abiertos para lo heterogéneo y lo diverso, pues vamos a crecer mucho más, vamos a ganar mucho más. En realidad debemos de pensar que en estos cambios y en estas diferencias es donde encontramos la riqueza como universidad, como comunidad universitaria. Vengo de una universidad privada, IEXE, una escuela encargada y dedicada a la profesionalización de servidores públicos, completamente en línea. Entonces, tiene una naturaleza bastante compleja y bastante sui generis, por supuesto, en su manera de opredar. ¿Por qué? Porque obedece a una población en específico toda la ingeniería y toda la arquitectura de la institución. Esto es muy importante. Adelante, por favor, con la diapositiva. Y aquí sigo a del castillo. Solo una continua adaptación a la realidad siempre cambiante permite a un sistema sobrevivir. Nos habla del dinamismo, de cómo es que es importante poder generar políticas de acuerdo y que obedezcan al contexto. No se trata de imponer políticas, sino se trata de construir políticas. Esta frase del castillo la vincula al tema, por supuesto, de la gobernabilidad. En el sentido de esta capacidad que puede tener el gobierno de obtener respuesta. Sin embargo, nos damos cuenta que esta capacidad va mermando en la medida que las políticas no están respondiendo a las demandas. Y no están respondiendo a las demandas porque no se están generando procesos de comunicación y procesos de diálogo. Más adelante, por favor. Bueno, entonces nos encontramos ante una realidad, que es una realidad mediática, donde uno de los principales problemas es el desequilibrio en el acceso al conocimiento. Y era algo que estábamos discutiendo el maestro Bruno, el maestro Briceño, antes de entrar, que es el tema del acceso. Sigue siendo una barrera. Y no solamente se trata del aspecto de la cobertura. El acceso también debe ser entendido como esta parte de la identificación y de la apropiación de las políticas. Entonces, tenemos aquí a Havard, que habla acerca del proceso de mediatización, que nos dice que son procesos mediante los cuales elementos básicos de una actividad cultural o social, como son la política, la religión, el lenguaje, son asumidas por los medios de comunicación. Que a través de contenido simbólico logran influir en las actividades sociales, logrando generar una mayor dependencia hacia ellos. Cada día más la profesionalización empieza a obligar a tener dominio de plataformas y de convivir, interactuar en entornos virtuales. Sin embargo, este proceso de mediatización, Eliseo Verón lo analiza desde el punto de vista economicista y dice, es decir, nos damos cuenta que esto está generando una impaciencia, una inmediatez en los contenidos. No existen procesos de apropiación, sino únicamente procesos de consumo. Es decir, tenemos una gran variedad de ofertas, de programas, de profesionalización, que buscan a través de una comunicación unidireccional generar consumidores. Entonces, encontramos un mercado del conocimiento que está mediatizado y en donde no nos preocupamos por generar una comunicación en términos dialógicos y de convencimiento, sino en términos persuasivos. Entonces, quiere decir que estamos buscando políticas que se impongan al contexto. Es decir, estamos luchando contra la dinámica social en lugar de generar estos procesos de construcción. Más adelante, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a repensar? Que la virtualidad es parte de la realidad. Es decir, no se trata únicamente de una herramienta, sino ya se trata de un espacio que afecta nuestro modo de vida. Los objetos de conocimiento se mediatizan por diversos canales de representación y por tanto, si se representan, son interpretados y por tanto también adquieren significados. El conocimiento se representa en diversas formas. Eso, bueno, tiene que ver con estas nuevas formas de cómo ha cambiado. Incluso lo menciono en el punto de él, el tema de la lectura y la escritura. Vemos cómo se ha cambiado y ha ido modificándose el lenguaje y por tanto, al modificarse el lenguaje, hay una modificación en el comportamiento y en la forma de utilizar estas plataformas y estos entornos virtuales. Entonces, nos encontramos ante dos paradigmas con los que se ha luchado. Uno es, hablando en el nivel de la comunicación, el paradigma de la modernización, que ya desde la Segunda Guerra Mundial, esta idea tecnócrata, donde se relaciona el desarrollo con la tecnocracia, con la tecnificación masiva, que empieza a atentar con lo local y empieza a crear desigualdad social. Y por el otro lado, los paradigmas de la participación, donde no se definen los medios a priori y se generan instancias de diálogo. Les platicaba a los maestros una experiencia acerca de un proyecto en el sexenio de Vicente Fox sobre enciclopedias para las secundarias generales y telesecundarias, que fue un tremendo fracaso. ¿Por qué? Porque en la urbanidad sucedía que estos recursos tecnológicos ya habían sido superados por el acceso que se tenía a recursos de carácter virtual, los servicios. Y por el otro lado, encontrábamos contextos en zonas rurales. Un caso concreto es la comunidad de San Agustín Calvario, en el municipio de Cholula, donde se dedicaba la gente al campo y donde realmente estas herramientas no respondían a sus necesidades. Y en el rubro de políticas públicas, en el paradigma de la modernización, encontramos un enfoque de gobernabilidad, que es de obediencia y de cobertura. Es decir, las políticas públicas para educación en línea, que son medidas. ¿Por qué tanto alcance están teniendo? Es decir, ¿por qué tantos programas tenemos el tema de la conectividad, que no es un caso menor? Sin embargo, no nos estamos preocupando por qué tanto estos contenidos y esta dinámica de educación en línea es capaz de ser apropiada y de impactar verdaderamente y de transformar y de generar herramientas para la vida de la sociedad. Entonces, parece que estamos más preocupados por tener una educación que refleje números en términos de eficiencia terminal, pero no un proceso de educación que refleje una apropiación de contenidos en la vida de la sociedad. Y por el otro lado, el paradigma de la participación, que va enfocado a estas políticas de gobernanza, es decir, las políticas públicas que tienen que ser vistas desde la parte de la política y de las políticas. Entonces, la gobernanza se vuelve, en términos de Aguilar Villanueva, esta idea de coordinación entre el gobierno y el ciudadano. Entonces, encontramos políticas con un enfoque de gobernanza, y regreso a esta parte inicial, donde existe esta adaptación al contexto. Entonces, la perspectiva participativa para el diseño de políticas públicas de educación en línea, y estas son unas ideas generales, un sistema educativo bajo el esquema de gobernanza, donde participan docentes, alumnos, diseñadores, directores, y por supuesto, organizaciones públicas, actores políticos, la dialogicidad como instrumento y materia, y no se trata del medio, sino cómo se utiliza el medio. Es decir, podríamos tener un excelente diseño de alguna plataforma, la que más les convenga, pero en realidad lo que buscamos es cómo utilizamos este medio y cómo convertimos este medio en un medio de interacción. Es decir, debemos de generar estos espacios abiertos para la construcción de conocimiento. A veces, plataformas con esquemas demasiado delimitados no permiten y no brindan estos espacios a los alumnos para generar contenidos, para poder contribuir a este proceso de aprendizaje. Y la otra es, y esto era lo que platicábamos también hace unos momentos, pensar en el sentido de apropiación de la comunidad. Esto, en realidad, son estas reflexiones que traigo en cuestión de estos dos paradigmas de participación, y que alude a la gobernanza, y la otra parte que es mucho más vertical, me parece que deben ser, deben plantearse de manera priori al diseño de políticas públicas. Es decir, si nosotros no planteamos y no posicionamos a la política pública, es decir, la política pública no solamente es un instrumento que debe ser diagnosticado, diseñado, implementado y evaluado, sino tiene que ser pensado también en términos de política social. Sí, bueno, me parece que eso es todo por mi parte. Maestro Teodoro. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente participación, no sé si les parezca que al finalizar las dos puedan hacer, puedan interactuar, hacer algunas preguntas a nuestros ponentes. Muchas gracias, maestro César. Bien, bueno, ahora al maestro Bruno Salvador Hernández Levy, es líder de producción de recursos educativos en el programa de formación multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Estudió la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Asimismo, acreditó el diplomado en formación de agentes para la innovación educativa impartido por el Sistema Nacional de Educación a Distancia. Es autor del libro, Modalidades Alternativas y Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza para la Educación a Distancia. Fue corresponsal en México del programa Radio Enlace de Radio Nederland, productor de campaña de promoción para la salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, profesor por asignatura a nivel universitario en áreas de comunicación, mercadotecnia y psicología educativa, instructor de cursos de formación en áreas de tecnología educativa dirigidos a profesores en diversas instituciones, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, diseñador instruccional, desarrollador y mediador de cursos y diplomados mixtos y en línea en diversas instituciones. Actualmente se desempeña como líder de producción de recursos educativos en el programa de formación multimodal en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde también es responsable administrativo de los Centros Masivos Abiertos en Línea, MOC, la Metabase de Recursos Educativos, la Galería Virtual Universitaria de la misma universidad y colaborador del equipo de desarrollo del Repositorio Institucional de Acceso Abierto. Además, colabora como diseñador y mediador de cursos de formación en línea en el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad Lazalle de México. Bienvenido, maestro. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecer la invitación. Me da mucho gusto estar en mi casa. Hace mucho tiempo que no pisaba yo este auditorio. Estudiamos acá, fuimos generación. Híjole, salimos aquí en 2003, entonces ya un ratito que no veníamos por aquí. Pero siempre es un gusto regresar a la UAM. Pues bien, la idea es un poco platicar algunas nociones que van entre lo que estamos viviendo y lo que podemos ver en las políticas públicas. Por un lado, como ya comentó Teodoro, pues bien, hay como varios ejes donde nosotros estamos trabajando ahorita en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que tal vez una de las ventajas que nosotros tuvimos con este proyecto en particular, con EYM, que empezó a gestarse en 2008, es que nosotros llegamos, para algunos dirían, llegamos tarde a este tema de la educación en línea o de la educación a distancia o por lo que nosotros entendemos como educación multimodal. Y ahorita platico un poco la idea porque tiene que ver justamente con cómo este concepto de multimodal ya permeó las políticas o los planteamientos para las políticas. Y si bien llegamos un poco más tarde, la parte positiva fue que pudimos aprender de las experiencias de todo mundo y llegar a proponer una experiencia un poco diferente a lo que estaban viviendo las escuelas de mayor tradición en México. Las escuelas de mayor tradición en México tenían ya casi institucionalizadas sus universidades virtuales, tenían ya casi institucionalizadas o bastante institucionalizadas sus sistemas de universidad abierta y a distancia, pero fue esa la oportunidad que en 2010 la Universidad del Estado de Morelos, particularmente digamos para nuestro contexto, sabemos que también se ha planteado en otros contextos, pero particularmente para el nuestro, se planteó la introducción de la multimodalidad como la modalidad para la universidad. Es decir, la multimodalidad pensada como que en la trayectoria de cualquier estudiante de nuestra universidad tuviera la posibilidad de tomar asignaturas presenciales en híbridas o que fueran, digamos, mixtas o completamente virtuales. Y eso dependiendo de los programas educativos y dependiendo de la naturaleza misma de las unidades curriculares. Entonces, en ese sentido, les platico, es importante platicarles como desde dónde estoy comentando esto, porque es la idea de cómo esta idea que nosotros empezamos a trabajar con las unidades académicas, de tratar de introducir estas asignaturas híbridas y virtuales, de capacitar profesores, de ver las necesidades, sobre todo en la parte de la gestión, que es algo que también voy a comentar. O sea, el tema de gestión es realmente uno de los temas torales en esto. Y si bien se está pensando algo sobre lineamientos de operación, yo no estoy viendo claro modelos de gestión. Y eso es algo que me preocupa un poquito, pero bueno, ya les platicaré. Entonces, implementamos y ya ahorita ya tenemos la implementación de la multimodalidad bastante avanzada. Es decir, ya empezamos a ver estas asignaturas híbridas y virtuales en muchas más trayectorias de estudiantes, que ya lo están viendo como algo más natural. Cuando entran a sus cursos inductivos, además de los cursos inductivos que normalmente llevan, llevan la inducción a la formación multimodal. Y en el caso de los profesores, por ejemplo, también ya están incursionando en prácticas como la tutoría multimodal. Es decir, ya la tutoría donde no nada más es esta tutoría pensada en lo presencial, o la tutoría completamente en línea, sino esta tutoría que usa lo mejor de todos los mundos para dar una experiencia mucho más integral a nuestros estudiantes, que no dejan de estar en un sistema escolar, un sistema escolarizado. O sea, no deja de ser lo que es la universidad, sino simplemente toma lo mejor de la parte de la virtualidad y con eso, como se dice esto, mejora la experiencia, enriquece la experiencia de los participantes. Uno de los temas que son importantes es que cuando hablamos de educación en línea, uno de los problemas con los que normalmente se encuentran los cuerpos que trabajan estos temas en México es el tema de que cada quien habla de educación en línea como lo entiende. Entonces, para algunos educación en línea es una modalidad completamente aparte, es una cosa incluso que básicamente es la educación a distancia, porque ahora sabemos que la educación a distancia en la generación en la que la estamos trabajando ahorita, pues hace uso de las mismas herramientas tecnológicas que prácticamente todas están soportadas en Internet y en las tecnologías de información y comunicación. Entonces, en ese sentido, encontramos varios detalles. Encontramos que en términos de ideales, sigue habiendo este ideal, y varios autores lo plantean, de que vivimos en esta sociedad de la información y que nos interesa llegar a una sociedad del conocimiento. Y que esa sociedad del conocimiento es deseable, porque entonces cuando estemos ahí, la gente va a poder acceder a la información, pero además saber qué hacer con ella, y con eso mejorar su calidad de vida y la de su comunidad. Entonces, ese es como ese planteamiento casi así como de ideal. Y sin embargo, pues para lograr eso, se piensan varias cosas. Se piensa que hay que aprender a lo largo de la vida, cosa que nos lleva mucho a atender a esta población entre 25 y 50 años, que es una población que normalmente vamos a ver en los programas en línea, sobre todo para educación superior, y bueno, media superior ahora que ya la hicieron obligatoria. Y también toda la parte de conocimiento abierto. Me parece que son dos partes que van como juntas a pesar de todo, porque si bien la parte de conocimiento abierto tiene que ver más con esta idea, por ejemplo, que está teniendo CONACYT, de crear el gran repositorio nacional que se alimenta de los repositorios institucionales, donde se juntan todos los famosos REACTI, que les llaman ellos, que son los recursos de información técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Que básicamente son tesis de posgrado, los artículos de investigación, capítulos de libros y libros, y incluye también las bases de datos. Entonces, estos elementos dicen, bueno, ¿qué pasa? Son pagados por dinero público, entonces tendrían que ser de acceso público. Entonces, en ese sentido, se crea esta idea de que todo esto tiene que estar a disposición. Eso me parece que tiene ventajas para lo que estaríamos viendo, o sea, desde el punto de vista del productor de cursos en línea o de material en línea, es increíble porque entonces ya podemos tener acceso a un conjunto de información que antes estaba cerrado y que ahora no nada más está ya abierto, pero la idea es ponerlo a disposición de otros de manera organizada. Y por el otro lado, tenemos esta idea de que, pues la gente no nada más se tiene que beneficiar de la educación en línea, como decía, entre los 25 y 50 años, que son esta población a la que va dirigida la educación como completamente a distancia, sino también, como les platico de la experiencia de la multimodalidad en la UAM, incluso los chicos de bachillerato y de licenciatura podrían verse beneficiados de incluir cierta parte de en línea en su experiencia formativa. En ese sentido, es importante decir que, desde el punto de vista de referentes conceptuales, uno de los problemas que hay justamente y que se plantean, ahorita lo vamos a platicar en el programa indicador, en el PIDESAD famoso que plantea el CINED, y bueno, las instituciones que trabajaron con el CINED, es que hay problemas para, digamos, tener conceptos comunes con lo que tiene que ver con educación en línea y con educación a distancia. Les digo, para algunos es un mundo donde son dos planetas diferentes, una cosa es lo que hacemos aquí en Presencial, y otra cosa es lo que hacen aquellos en educación a distancia o en educación abierta, y no se juntan y no se tocan. Y el otro mundo es este mundo que les platico de la multimodalidad, donde sí es cierto que también hay programas completamente en línea, y esos, bueno, también se ofertan, pero eso no significa que la gente que está en Presencial no pueda sacar provecho de la virtualidad y de lo híbrido. Entonces, en ese sentido, encontramos y vamos a encontrar constantemente un doble discurso. Por un lado, unos que quieren hacer regulaciones específicas para la educación a distancia, gente que quiere hacer cosas específicas para la educación a distancia, y otros que dicen, no, lo que tendríamos que hacer no es hacerle sus propias cosas a la educación a distancia, sino generalizar más lo que tenemos para la parte escolarizada, digamos, y poder hacer que los mundos convivan y meter flexibilidad, permitir incluso que haya canales de comunicación entre un sistema y otro, y permitan que el estudiante pudiera empezar su trayectoria en una, digamos, en un programa tradicional, después transitar a un programa virtual, y si la vida le sonríe y puede regresar al programa tradicional y lo quiere hacer, que pudiera regresar. O incluso plantear otros elementos como las movilidades, más allá de lo que tenemos pensado, de que la movilidad implica por fuerza tomar un avión e irse a pasar una temporada en otro lado, y empezar a pensar en la movilidad virtual como un hecho que ya se está dando ahorita, sobre todo, obviamente, en las universidades que tienen programas virtuales, se da más esta lógica de la movilidad virtual, pero es algo que también tendríamos que estar viendo, que los estudiantes presenciales también tengan la opción de hacer movilidades virtuales, de hacer una asignatura o un semestre completo en una modalidad virtual en otro país o en otra ciudad del país. Ahora, planteaba el maestro Teodoro, y decía, bueno, pero pues cómo nos está yendo, ya tenemos la política que queremos o necesitamos otra política. Y lo que veíamos es que, si bien es cierto que a nivel constitucional y a nivel de los artículos 46 y 33 de la Ley General de Educación, pues más o menos nos dan elementos para empezar a trabajar, lo cierto es que cuando ya nos bajamos de ahí, tenemos temas, por ejemplo, como la evaluación, en donde de menos coexisten cuatro modelos diferentes de evaluar y de acreditar programas, que son, por ejemplo, el de Conacyt, o el de CIES, o el de Cuesad, o el del Sistema Nacional de Bachillerato, es decir, en lugar de que existiera una manera acordada a nivel nacional de cómo acreditar estos programas en línea, pues como que cada quien está haciendo sus propuestas y no acabamos de verlo de manera como completamente coordinada. Entonces, en ese sentido, algunas cosas que nosotros vimos durante este sexenio es, este sexenio le tocó heredar algunas cosas del sexenio anterior, una de las cosas que heredó fue la Universidad Nacional a Distancia de México, que fue creada, bueno, digamos, su primera convocatoria salió el 12 de agosto de 2009, y que después fue rebautizada y resemantizada el 20 de enero de 2012, es decir, algunos meses antes de que entrara el nuevo gobierno. Sin embargo, pues al nuevo gobierno le tocaba crear, entre otras cosas, algo que le llamó la Estrategia Digital Nacional, y en esa Estrategia Digital Nacional decía, bueno, tenemos que meter, sacar provecho de las tecnologías y tratar de hacer que el gobierno sea un gobierno eficiente con el uso de la tecnología, que los servicios de salud sean eficientes, y según la misma página dice que en el caso de salud no han llegado a lo que quieran de la meta. La página de la Estrategia Digital Nacional dice que en educación sí ya llegaron a la meta de lo que esperaban, y ahí, por ejemplo, planteaba algunos elementos como la diversificación de la oferta. Esta diversificación de la oferta, pues por un lado decía, bueno, pues vamos a hacer crecer a la Universidad Nacional a la distancia de México, yo no pensaría que si la hace crecer y que si le está yendo bien, probablemente el presupuesto crecería acorde a eso, es decir, empezarían tal vez con un presupuesto un poquito más bajo, o tal vez el arranque de operación, pero como ya el arranque de operación no le tocó a este sexenio, sino al anterior, pues esos gastos de inicio de operación tal vez ya no le costaban. Sin embargo, si uno ve el presupuesto que le dieron, de repente un año le dieron, por decir algo, 270 millones, el siguiente año 300 millones, y luego le dieron 230 millones, es decir, de repente tenemos un pico que no tiene sentido si se supone que está funcionando. Ahora, si uno entra igual a la página de la Estrategia Digital Nacional, nos dice que, nos reporta que esta universidad tiene 92.900 estudiantes matriculados, y que 2.700 están titulados con cédula. En ocho años, o sea, estaríamos diciendo que en ocho años han egresado ya titulados, 2.700, cuando la primera generación, si mal no recuerdo, era de 12.000. Eso es cierto también, que el dato de egresos de titulados, muchos son técnicos superior universitario, que de hecho era la crítica que se hacía en la primera fase de implementación de la universidad, que decían que muchos de los que habían estado logrando salir eran básicamente los técnicos superiores universitarios, y había la crítica que las licenciaturas estaban tardando un poco más. Lo cierto también es que el modelo planteaba que tenían más o menos, me parece, si mal no recuerdo, 10 años para poder completar, y que algunos, pues bueno, paraban. Sin embargo, a ellos seguramente les pasa algo que a nosotros nos pasa también con las licenciaturas virtuales, que las licenciaturas virtuales tienen, si bien atienden a una población que de otra manera no podría acceder a la universidad. También hay gente que ya estudió la universidad, tiene una licenciatura, tiene una maestría, pero está en esa etapa de la vida en la que quiere volver a estudiar una licenciatura, y decide que la opción en línea es lo suyo, y entonces empieza a estudiar. Y sin embargo, pues algunos avanzan, y algunos lo logran y sacan la segunda licenciatura, pero hay otros que la vida tiene demasiadas cosas que hacer, y pues la verdad no… O sea, por mucho que uno quiera hacer el avance con la calidad, pues no se puede, porque es o hago las tareas, estoy a tiempo con las entregas y hago todo, o pues sigo mi vida adelante con mi trabajo, mi familia y otras cosas que tienen que estar en equilibrio. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tenemos por ejemplo, este planteamiento de la Universidad Nacional a distancia, como una de estas acciones que llevó a cabo el gobierno mexicano, digamos, decía fortalecer esta universidad. Y la fortalección en muchos sentidos, también la ha posicionado en los foros nacionales, y ha hecho otro tipo de cosas, como un poco lo mismo que hizo con los tecnológicos. Y también, por ejemplo, fue fundar la plataforma México X, de cursos masivos abiertos en línea. Ahí, por ejemplo, ponen un número de constancias emitidas. Ahí tal vez la observación que yo tendría, como uno de los que ponemos nuestros cursos, ahí nosotros ponemos cursos también ahí en México X, pusimos uno de búsqueda en internet para universitarios, pusimos uno de curaduría de recursos educativos. Ahorita va a empezar el próximo lunes, uno de noticias falsas, de literacidad informacional, que está hecho con estrategias que me parece que son interesantes. Pero bueno, siendo usuario de esa plataforma, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la gente recibe una constancia que no tiene ni un número de horas, ni la calificación que recibe. Entonces, por ejemplo, mucha gente nos pedía que nosotros emitiéramos adicionalmente a esa carta de la universidad donde pusiéramos esto. Si estos elementos son elementos que la gente necesita para poder utilizar esos cursos como parte de su formación continua, como para muchas cosas, pues vale la pena que esas constancias lo tuvieran. Y sin embargo es algo que no tienen. Justamente. Ahí depende mucho de cada entidad que imparte los cursos el hecho de que puedan o no emitir constancias adicionales a las constancias que emite la plataforma. Sin embargo, yo no podría pensar que las constancias que emite la plataforma realmente apuntan a la meta que se había planteado ahí, que era esta parte de la diversificación de la oferta. Sobre todo pensando que la gente no nada más quiere estudiar el curso por aprender de términos genéricos y ya, sino que hemos visto y constatamos con más de 12 mil participantes en nuestros cursos que quieren también su papelito donde dice que ellos estudiaron eso y que lo saben. Entonces, bueno, esa es otra cosa que pasó. Otra cosa que pasó es que el CINED venía también, el CINED también lo hereda esta gestión y en esta gestión cambia un poquito de rumbo, o sea, llega un punto donde de repente nosotros somos nodo periférico del CINED y llegó un punto en el que nosotros ya no sabíamos nada del CINED, el Sistema Nacional de Educación a Distancia, el CINED, perdón por lo de las siglas, este sistema, por ejemplo, ¿qué pasó con nosotros? Cuando nosotros concursamos, nos dieron el nodo y el nodo significaba, nosotros poníamos espacio personal, etcétera, y ellos ponían un servidor, del cual, por ejemplo, ahorita uno de los problemas que tenemos es que ya no tienen, por ejemplo, una licencia, ya caducó y ya se acabó. Teníamos un sistema de videoconferencia que igual que estaba funcionando y de repente en algún momento dejó de funcionar, ya no había garantía y se acabó. Entonces ahorita tenemos un poquito como el nodo un poco a medias, pero entró una nueva política y ¿qué fue lo que pasó con esta nueva política? El Sistema Nacional de Educación a Distancia lo que hizo fue empezar a crear nuevamente consensos entre las universidades, independientemente de lo que platicaban en EQUESAD, o sea, en el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, crear estas, digamos, sinergias entre las instituciones para crear documentos fundacionales que orienten la política pública en México. Entonces, simplemente, porque ya me extendí un montón, entonces voy a tratar de acotar un poco más rápido, se plantea, el año pasado se publicó el programa indicativo para el desarrollo de la educación superior a distancia en México y en él se plantearon varios rubros, estaba centrado en el modelo educativo, en las tecnologías en sí mismo, en la calidad, en la cobertura, en la normatividad y en la colaboración. Hay que decir que este programa lo hicieron varias universidades, o sea, las universidades que operan programas en línea son las que trabajaron esto. Y la parte que es interesante es que hicieron un horizonte al 2024, es decir, independientemente de las políticas que ya estamos cerrando, porque ya termina este sexenio, esta es una carta de buena voluntad para el próximo sexenio, porque además uno de los detalles que me parece que son de cuidado es que lo construyeron encima de los objetivos de esta gestión, es decir, no lo hicieron un poco más genérico como para que pudiera caer en blandito en el siguiente sexenio. Entonces lo hicieron basado en las líneas que se habían planteado para esta gestión. Y bueno, aquí hay varias cosas que son bien importantes, es cosas que se plantean, es que plantean hacer un modelo educativo ejemplo, que pueda ser modelo para las universidades a nivel nacional. Hacer, por ejemplo, indicadores que nos permitan, y lineamientos que nos permitan desarrollar materiales orientados a ese modelo. Y todo esto tiene que ver con ponerse de acuerdo, con hacer un acuerdo. Una de las cuestiones que me parece padrísimo es lo que le decía yo, colocar a este modelo, por ejemplo, plantea que se promueva la multimodalidad, es decir, este concepto de multimodalidad que yo ya les platicaba, está inserto ahí, está inserto en la lógica de quererlo meter en este modelo. Y de ahí, pues vamos viendo como varias cosas importantes, ya para concluir. Hay un énfasis en la parte de que haya fundamentaciones pedagógicas y comunicacionales en cada institución, porque parece que han encontrado inconsistencias en los distintos análisis que se han hecho. Que haya una ubicación estratégica de estas entidades, a nosotros nos pasó ahorita, que en movimientos del organigrama, ahorita estamos en una ubicación que tal vez no es la ideal, para llegar a las unidades académicas a las que les tenemos que dar el servicio. Entonces, una de las cuestiones es que todas las universidades tienen que tener clarísimo dónde tiene que estar colocada su entidad que trabaja toda esta cuestión de en línea para que realmente pueda impactar a los estudiantes. La parte de la transversalidad, la flexibilidad curricular y favorecer la movilidad. El tema de pensar en esta educación en línea, no nada más como para el mundo paralelo, donde la gente toma cursos completamente a distancia, sino para flexibilizar, meter cuestiones transversales y promover esta movilidad que decimos que puede tener más de un rostro y más de una cara y no siempre necesitamos aviones para la movilidad. Lo de los materiales educativos y que haya un presupuesto específico para la educación a distancia. A mí me preocupó mucho leer las propuestas de Meade, de Anaya y de López Obrador y no encontrar básicamente nada específico sobre educación a distancia. Si hay, en el caso de Meade, que es el que más trabajado tiene el tema de la estrategia digital y es porque se trajo a la misma chica que trabajó en la Estrategia Digital Nacional, se la llevó a su equipo para que le armara la continuación del programa, pero fuera de él, digamos, los demás dicen hay que usar las tecnologías, hay que hacer cosas, pero no dicen específico este tipo de detalles, por ejemplo. Entonces, lo que nos queda hasta ahorita es eso, lo que dice el PIDESAD, que es lo que se han puesto de acuerdo hasta ahorita las universidades que están ofreciendo este tipo de programas, es lo que nos dejan ahorita como herencia para la siguiente gestión y lo que importaría sería que las universidades aglomeradas en Anuyes, pues logren sacar adelante esta agenda de desarrollar mucho más la educación en línea. Gracias. Muchas gracias a los dos proponentes. Yo me quedo con esta situación de ya terminado un sexenio, ya pasando seis, siete años de que inició este programa digital, esta implementación de una política pública para resolver el problema de la educación, haciéndolo en línea, que tendría que resolver este fuerte problema que tenemos en nuestro país, de que no todas las personas tienen acceso, bueno, habría que hacer precisamente una evaluación de esta implementación de la política pública. O sea, quisieran hacer alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes por parte de ustedes. Sí. Sí, adelante maestra. ¿Usted? Sí, le paso el micro. No sé si hay… A mí este sí es un tema que me duele mucho como ciudadana y como entusiasta y estudiosa de estos temas en general, porque simplemente hay que analizar y estoy contigo cuando dices que hace falta una evaluación, yo creo que requerimos no solamente un documento fundacional, sino antes de ese documento fundacional un muy buen diagnóstico, una muy buena evaluación que no solamente tenga como actores a las universidades que tienen la oferta, ¿verdad? sino que hay otras miradas que deben sumarse para que esta realidad de lo complejo quede expresada en su totalidad. Por ejemplo, a mí yo diría ¿cómo es posible que ahorita tengan revoes, programas en diversas modalidades que no tienen en común a veces ni lo mínimo que ya conocemos que se tiene que vigilar? Entonces, la política si bien tiene que ver con consensos, en eso estoy totalmente de acuerdo, es ponernos de acuerdo, sí, pero en razón de que hay luchas que han tomado décadas a luchadores sociales por el tema educativo que están totalmente perdidas y abandonadas en la modalidad. Por ejemplo, simplemente yo diría el tema laboral, los actores, los docentes virtuales, ¿verdad? suelen ser mucho más explotados que los presenciales y esas causas, esas causas están, ni siquiera las quieren tocar. Los alumnos lo mismo, los derechos estudiantiles, estos consejos estudiantiles que están representados en los grandes consejos generales de las universidades, en la gran mayoría de las ofertas virtuales no tienen voz ni voto, entonces estos escenarios que daríamos por hechos no existen en la modalidad virtual, son demasiadas las variables a varias, por lo menos dos o tres décadas de todo esto, porque bueno, hay quienes nos llevan la ventaja en los sistemas públicos, los sistemas privados tienen muchísima más madurez en todo esto y se rigen además por la oferta y la demanda y bueno, yo creo que nos ha estado haciendo falta ser mucho más agresivos, no solamente en la educación a distancia, sino en el tema en general de la incorporación de TIC, porque hemos permitido, por ejemplo, estas políticas sin razón que han derrochado el recurso de una manera irracional, el lema de SOMES tiene siempre en la memoria que por una incorporación racional de la tecnología en la educación y cuando nosotros revisamos lo que ha sucedido reiterativamente con programas desde COEVA hasta Plataforma México X, la cosa no marcha nada bien. Entonces, bueno, yo no sé si ustedes en esta reflexión que nos comparte tienen además de este documento fundacional algo más y algunos, sobre todo me gustaría escuchar de ustedes si conocen casos ejemplares de otros países donde hayan podido madurar más rápido que nosotros una política pública que siente un marco de normatividad mucho más digamos obsesiva en el sentido de vigilar los derechos de todos los actores porque yo creo que aquí se están violando sistemáticamente derechos de muchas de las partes. Maestro César o Maestro Bruno. Bueno, el… ¿Qué pasó? Ah, el tema de si se ha logrado en otros países llegar a esta parte de los derechos yo no lo veo tan claro. Yo no veo tan claro que se ponga voz a todos los actores incluyendo estos actores estudiantiles que bien dices no siempre están representados. Una de las cosas en las que hemos luchado nosotros en la universidad es que los estudiantes, nuestros estudiantes tengan los mismos derechos que los estudiantes que están en presencial. Es decir, que no porque estás en virtual no tienes derecho a tener una credencial. En el caso, por ejemplo, del estado de Morelos, los estudiantes de la universidad pública tienen derecho a una beca salario. Pues estos estudiantes tienen derecho a su credencial, a su beca salario, al acceso a todos los servicios de la universidad, servicios deportivos, servicios de salud, servicios, todos los servicios que da la universidad. Porque al final para nosotros el estudiante es exactamente igual. Es decir, lo único que cambia es la modalidad y ese es también uno de los temas. El planteamiento no tendríamos que estar discutiendo modalidades, tendríamos que estar discutiendo experiencias de aprendizaje independientemente de la modalidad. Y en ese sentido, por eso es que los títulos no salen como licenciado en psicología en modalidad virtual, es licenciado en psicología por la misma universidad. Entonces, si el título es igual y el valor es el mismo, el estudiante tendría que tener una experiencia satisfactoria en los dos casos independientemente de la modalidad. y lo mismo pasa con el profesor. Nosotros nos sucedió que había una implementación, implementaciones previas donde a los profesores en línea les pagaban mucho menos que al profesor en presencial y pues nosotros hemos estado luchando bastante para que al profesor en línea le paguen exactamente lo mismo que al profesor en presencial con base en el número de créditos de la asignatura. Y la otra parte que es un problema en cuanto a lo que decías que dices, bueno, están dando reboes, están regalando reboes ese problema tiene dos dimensiones, tiene un problema que tiene que ver con la corrupción, o sea, además de toda la parte del legal y de lo que quieran, tiene que ver con la parte de la corrupción en el momento de implementar y de dar las licencias, de dar los reboes, allá hay un tema de corrupción, pero también hemos visto procesos, yo lo he visto mucho en varias universidades públicas donde están, por ejemplo, aprobando programas educativos, el consejo universitario de la universidad que ustedes quieran, no voy a decir para no quemar, pero el consejo universitario aprueba un plan de estudios vacío, es decir, el plan de estudios tiene las generalidades, pero ya cuando quieres llegar a los programas, ya a detalle, el programa está vacío, no lo tiene, y sin embargo el consejo universitario lo aprueba, no es posible que el consejo universitario apruebe planes vacíos, por lo mismo no es posible que estemos dando reboes a algo en lo que todavía ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo cómo lo vamos a operar, entonces yo ahí sí estaría de acuerdo contigo, que bueno, hay varias cosas que tendríamos que ver, pero entre otras tenemos que trabajar a nivel de sociedad pues para que este tipo de cosas no sucedan, la parte de la voz a los distintos actores, te digo, la experiencia que tenemos nosotros es que estamos tratando de que eso sea parejo, que el profesor no haya una diferencia con este profesor, sino que el profesor de virtual vive una experiencia muy similar al de presencial en percepción de sueldo en los incentivos, en los estímulos, etcétera, y bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo, pero sabemos que estamos como en la isla de la fantasía y que no en todos lados funciona igual, pero sí es posible hacerlo, o sea, la parte que les quiero contar es que sí lo hemos podido hacer y creo que es una cuestión justamente de que la universidad tome en serio este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Maestro, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor Ricardo Vargas de Basterra de la Universidad Abierta y a Distancia de México, entre otras. Primero, felicitar la ponencia, me ha parecido muy interesante y hay varios puntos que me gustaría tocar y acompañar de una pregunta. Así como la maestra manifiesta varias inquietudes, yo creo que también hay varios elementos que necesitamos de amalgamar. Sí siento que ha habido un avance, porque de algunos años para acá yo colaboro en el tema de educación en línea desde el 2008, entonces sí he visto sustantivamente en los últimos 10 años cambios importantes. Me vio nacer, vine a hacer la Universidad Abierta y Distancia de México, vine a hacer varios de los MOOCs, participé en varios de los programas de tecnología educativa. Entonces sí creo que ha habido una experiencia importante, no siempre exitosa, pero sí experiencia de la cual se puede ir aprendiendo. Me parece que ahorita estamos ya en condiciones de ir estructurando una serie de elementos que antes no teníamos. Hablar de modelo educativo de la parte en línea, me parece que más de hablar de las tecnologías tenemos que hablar de los procesos de aprendizaje y permítame decir, no del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso de aprendizaje, porque en el mundo en línea, pues cuál enseñanza, o sea, está, si te concentras realmente en los procesos de aprendizaje del estudiante, la enseñanza se da solita. Entonces, desde principios básicos que vienen desde la parte formativa educativa en cuanto a modelo, acabamos de vivir todo en la experiencia del lanzamiento del nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, de la parte presencial para educación básica, pues todavía falta trecho para que lleguemos a esa parte del modelo educativo de la educación en línea, pero me parece que ya hay camino andado, preparar modelos de mejores prácticas y otras cosas que son también cosas que necesitamos terminar de estructurar. Y ahora sí, la pregunta a la que quiero oír, hubo un momento en el que en la educación presencial había calidades dispersas y entonces aparecieron los famosos consejos de acreditación, sin que sea realmente un verdadero mecanismo que me garantice, pero es un camino que empieza a tomar forma. Prácticamente los consejos de acreditación nacieron primero por cuenta propia, por consejos universitarios y después apareció ya un organismo gubernamental que empezó a coordinarlos, pero me gustaría saber en la parte de educación en línea, sé que hay un consejo latinoamericano y que está en el Caribe y que está haciendo procesos de certificación de licenciaturas y programas en línea, pero en el caso de México, por ejemplo, yo fui cofundador del CONA, el Consejo de Acreditación de Informática y Computación y no he visto procesos específicos de la parte de certificación, a lo mejor es una ignorancia propia, pero justamente mi pregunta es por qué no la sé y por eso si me ayudas a identificar qué está sucediendo en materia de certificación de programas en línea entre los consejos. Bueno, de las cosas que tenemos clara, sabemos por ejemplo que a CIES le costó trabajo hacer una adaptación de lo que ya tenía y que de hecho tuvo muchas observaciones por gente de COESAD en particular, porque de repente decían, bueno, vamos a evaluar el programa educativo en línea, dónde están las aulas y cuántas aulas tiene y no sé qué, entonces, bueno, a ver, entendamos que por ejemplo hay elementos como toda la parte de infraestructura tecnológica, que es algo que sí se tendría que evaluar en un programa en línea y que ellos estaban tratando de encontrar las aulas de ladrillo y cemento, pero ya ellos ya tienen una metodología para la acreditación de los programas, en el caso de CIES, también CONACYT ya ha estado trabajando algunas cosas al respecto, ECUESAD hizo una propuesta también para la acreditación y en el Sistema Nacional de Bachillerato también las hay, es decir, hay estas cuatro entidades que han estado haciendo propuestas para acreditar, sin embargo, el planteamiento que se hace a partir del tema de lo del PIDESAD es ponerse de acuerdo para que la acreditación no sea según el que te la plantea, sino que más bien se generen como criterios mucho más comunes y haya una o varias entidades visibles pero que son específicas para evaluar la educación en línea y es hasta donde yo tendría conocimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, adelante. Sí, me permite te entiendo, respondiendo a lo que mencionaba la compañera, me parece que el tema de las certificaciones y las evaluaciones siguen y redunda un poco en esto, en esta parte de la parte cuantitativa y no cualitativa y esto tiene que ver mucho, me llamó mucho la atención esta parte donde mencionaba que la educación en línea en el sector privado responde a la lógica de la oferta y la demanda, sin embargo en este subsistema del sector privado de educación en línea nos damos cuenta cómo este diagnóstico que se hace al menos en la experiencia es que responde en cierta forma a las necesidades de un sector en específico muy delimitado, en el caso de los cursos de especialización. Por otro lado nos encontramos con un sector de políticas públicas que intenta abarcar una gran heterogeneidad. A mí no me parece y ahí entra la cuestión de la conveniencia de tener un modelo ejemplar de educación en línea. Es decir, qué tan conveniente es esto en términos de tener un instrumento de evaluación por supuesto que es factible. Me soluciona muchos problemas en términos de evaluación porque luego estandarizar, sin embargo en términos y regresando al tema de los reboles de justificación social, de verdaderamente generar una justificación social que responda se va a perder completamente esta justificación porque ahora voy a tener que obedecer a un modelo que está bien delineado. Entonces, realmente en términos de ganancia en cuestión de cobertura y acceso sí, pero en cuestión de responder a el cambio social habría que cuestionar y replantear esto. Muy bien. Había dos participaciones el maestro, bueno tres, pero acabo. Sí, pregunta a la mesa, ¿no será que siempre en cualquier modelo educativo en especial las políticas siempre emanan de arriba hacia abajo y nunca se está, digo nunca ahí, los que realmente tendríamos que decir somos nosotros los profesores cuál sería eventualmente la política que tiene que salir de nuestra infraestructura, modelo de uso, de lo contenido, de la gestión y de la propia evaluación que estamos haciendo y siempre vienen las políticas de arriba a ver e implantar, por eso los cinco o seis grandes proyectos que ha habido en nuestro país, digo todos han ido por la borda porque justamente no incluyen a los actores principales que son en este caso los profesores, los que tenemos que decidir y sabemos qué hacer y cómo utilizar, digo y siempre las políticas vienen dadas de afuera y sobre todo la parte de la gestión y la evaluación no se diga y sobre todo en educación a distancia también viene una gran parte de desconocimiento y de desconfianza, porque tengo que tener 20 mil llaves para asegurarme que eres tú realmente que está haciendo el examen y para poder darte tu certificación y digo tenemos miles de formas también en la educación regular en donde exactamente no sabemos qué está pasando y es lo mismo pero bueno ahí viene nuestra desconfianza y tendríamos que tener un poquito más yo creo de libertad de espíritu de amplitud para poder entender esas cosas y para pensar que esta esta nueva este nuevo sistema de enseñanza pues es el que va y ya está permeando en todos los campos en todos los sentidos y en todas las las dimensiones y en todos los niveles educativos gracias si uno de los principales problemas es que ha sido un enfoque en el diseño de herramientas en el diseño didáctico más no se ha abonado al proceso es decir queremos medir un proceso de enseñanza desde un entorno no virtual si esto que que sugiere en términos de aprendizaje recuperando este tema en términos de aprendizaje el aprendizaje inicia desde que empieza a existir contacto del alumno y del docente con el medio es decir en el momento en que el alumno inicia un proceso de aprendizaje para manejar la plataforma ya existe un proceso y si desde ese primer contacto no se generan una ingeniería y una arquitectura que abone al aprendizaje está perdido por más que generemos foros sistemas de videoconferencias no estuve trabajando tres años con grupos en línea y uno de los principales retos que tenía y por más que me generaban foros el área de tecnologías vistosos era que no había debate es decir por un lado me garantizaba que todos podían participar a diferencia del modelo presencial yo tenía un grupo donde podía estar una persona introvertida y generar otro tipo de participación no necesariamente verbalizada sin embargo en la evaluación del desempeño de un estudiante en línea se ve reflejado en qué en el tiempo y en su intervención que tiene más no en la calidad y en la interacción que podría tener en el aula virtual a eso es a lo que yo voy entonces sí tiene mucha razón en realidad seguimos generando y diseñando herramientas en entornos virtuales que no están respondiendo a los procesos son aquí dos cositas una es que para mí o desde la perspectiva donde yo lo veo el centro son las experiencias formativas siempre orientadas a mejorar la calidad de vida de la persona que se está formando es decir y de su entorno y de su contexto es decir lo que más nos importa es que la persona tenga una muy buena experiencia formativa independientemente de las interacciones que tenga a veces puede ser que aprende de los pares a veces aprende de una orientación que le dio el asesor a veces él acompaña a los pares en un proceso de mentoría a veces él mismo también enseña al asesor en muchos sentidos entonces ahí lo importante es tener la experiencia de formación más rica posible y eso creo que eso es algo que debería de estar buscando la educación en todos los sentidos y verlo de las modalidades para enriquecer esa experiencia formativa para los distintos tipos de estudiantes que tenemos porque ese es el tema es cómo llegamos a la gran mayoría de estudiantes con la diversidad que tienen y teniendo logrando la mejor experiencia formativa posible con todos los recursos disponibles y las distintas modalidades la otra parte tiene que ver con una palabra que para mí es clave que es la simulación en esto que hablamos de la evaluación uno de los grandes problemas es que México me ha tocado ver y no sé si a ustedes también programas que están con el nivel 1 de CIES y del cual nosotros platicamos con un egresado y resulta que el egresado vivió una experiencia formativa terrible ¿por qué? porque los profesores fingían que enseñaban él fingía que aprendía y todos en la gran ficción llegaron a tener el nivel 1 del CIES entonces el CIES evidentemente evalúa muchas cosas pero no evalúa qué tan real y qué tan significativa es la experiencia formativa de los estudiantes quiere decir que si yo sé simular muy bien que doy clase y el estudiante sabe simular muy bien que estudia pues entre todos simulamos el director simula que aplica las políticas y que todo el mundo conoce la misión y la visión y una serie de cosas que incluso pasa también para la certificación de escuelas privadas y resulta que todos simulamos y a la hora de la hora pues nadie sabe nada y la experiencia es pésima entonces habría incluso que cuestionar los sistemas que tenemos y los modelos de evaluación que tenemos que no necesariamente están rascando más a fondo para ir más allá de las simulaciones y la otra parte yo creo que sí efectivamente y estoy de acuerdo todos los actores son importantes para la construcción de las políticas públicas las políticas públicas no pueden nacer de la inspiración de alguien en la UNESCO que tiene buenos deseos y que dice ay qué bonito sería que todos aprendamos tal cosa no, viene de la vida cotidiana una cosa que a mí me gusta mucho es que a partir de las políticas que se plantearon a nivel internacional a finales del siglo XX que permearon en los modelos educativos del siglo XXI si bien los modelos educativos no los estamos pudiendo bajar ya a la operación como quisiéramos sí estamos teniendo modelos mucho más humanos modelos que están viendo al estudiante como un ser integral como un sujeto en formación que tiene dimensiones mucho más complejas que simplemente la de la pura cognición y que tiene que ver con toda su formación integral que ahora se ha puesto de moda porque es una piedra en el zapato para la gente a la que tienen que evaluar pero que más allá de eso tendría que ser pensar a la persona como un ser integral desde esta visión humanista entonces a mí me parece que eso está padre y pues básicamente sería lo que yo puedo aportar este maestro sí es que empezamos 20 minutos tarde ok Roberto Sella Vedra anduve aquí ya desde hace mucho tiempo con SOMESE en los congresos y voy a apelar a personas que nos han visitado de otros lugares ¿no? Pierre Lévy este otros personajes ¿no? que tuvimos por estos rumos ¿quién? Cristóbal Cobo y en fin ¿no? Downs y que de alguna manera yo que estoy metido en el mundo del mantenerme vigente estar viendo por dónde seguir incorporándome y honesto con mis estudiantes me ha llevado a estudiar un doctorado en educación pero ya lo dejé pero sí a estudiar a distancia plataforma que son como Coursera .org o FEDX y esas cosas a donde las evidencias son entro yo no doy el ancho pero me dicen no te desilusiones vuelvo a intentarlo volvimos a abrir el curso y me doy cuenta de que estos esquemas de comunicación llevan a que ese curso que tomé ¿cómo aprender a aprender? ya está en mandarín está en portugués está en francés está en inglés está en muchos y que ese curso ya lo han tomado más de un millón de personas y entonces yo soy como quien dice ese conejillo de indias que le permitió a ellos porque yo me vuelvo y me descubro como un sujeto de poder puedo seguir aprendiendo puedo seguir creciendo entonces todos estos esquemas están respondiendo a que si seguimos observando desde el sistema de gobierno y desde el sistema educativo y estas cosas y no desde otro sistema que podría ser toda la filosofía del posmodernismo y todos los señores que se nos han muerto Baumann y toda una serie de personajes que vienen a dar otra explicación del comportamiento de los estudiantes yo podría decir si este estudiante está viendo que mi padre mi madre este trabajan de sol a foco ¿no? tienen una carrera apenas les alcanza el salario apenas se dan estos aspectos entonces ¿por qué repetir? y ahora aparecen los cursos a distancia ¿por qué repetir yo esta posibilidad de seguir? entonces mientras no se responde realmente a la expectativa del estudiante no podremos hacer grandes avances no podremos tener lo que estamos buscando entonces como tengo que terminar con una pregunta ¿no? es este punto ¿no? en donde ya hace rato se preguntó ¿no? ¿qué experiencias hay de otros países? ¿qué experiencias hay de otras maneras de ver al estudiante? están las neurociencias están todo un esquema de sí de todas las hormonas que tenemos en el cerebro y que nos llevan a desempeños ¿no? dopamina eritrocina oxitocina y todas esas cosas que fueron tomadas en cuenta cuando yo tomé ese curso ¿no? y que cuando me dijeron no te preocupes Roberto no pudiste bueno es que estaba en inglés este tuve que leer entre líneas en inglés y que dice Roberto tan grandote y todavía no puedes leer entonces volví a comenzar el curso otra actitud ganas de entrarle ¿sí? y tengo mi certificado mi certificado que tiene que ver con la universidad de San Diego y Coursera.rg que me vienen a dar a mí herramientas para seguirme desempeñando como profesor frente a mis estudiantes soy profesor de 45 años en la facultad de ciencias con los futuros físicos y que tengamos ¿no? digamos esta honestidad esta validez porque también en las tecnologías digitales están los objetos de aprendizaje los instrumentos para saber qué pregunta te haces cuando tienes un problema enfrente y otros instrumentos que le permiten a esta persona que está estudiando a distancia reconocerse como un sujeto de poder y bueno y me faltaría todo el discurso desde sistemas complejos porque a mí como físico y como científico enseñar la física del siglo 16 y la del siglo 17 la definición de trabajo de la revolución industrial y que ese estudiante ve a su papá trabajando en la computadora y dice ¿cuál fuerza por distancia estás haciendo? y como le hace uno para ser auténtico honesto ¿cuál es esa otra visión? y esa otra visión tiene que ver precisamente la dignidad humana no eres un sujeto de estudio eres una persona única y la evaluación ¿es una evaluación o es una acreditación? porque ¿qué me significa? porque yo también estoy en el certificado en el conocer en el sistema nacional de competencias y me metí ahí ¿no? y me dijeron preséntalo te van a dar chamba cuando tú te presentes en un trabajo ¿y cuál? las competencias que busca el sistema educativo nacional son de procedimiento no son competencias de cómo pensar cómo organizarme las neurociencias que me llevan a desempeñarme como un sistema complejo adaptativo ¿qué es eso? pues sí son otras miradas de los otros países cuando tienen a una persona aprendiendo bueno ahí le paro muchas gracias muchas gracias nos quedan ya cinco minutos ¿si va a participar usted maestra? no este bueno así es yo creo que ahí hay varias cosas pero básicamente serían cuestiones uno tiene que ver con las motivaciones personales para el aprendizaje y por eso a mí me gusta mucho este concepto del aprendizaje a lo largo de la vida porque significa que uno no necesariamente tiene que tener cierta edad y estar en cierto contexto específico para querer aprender algo y ese motivarse para aprender algo ya es el primer punto que uno pone cuando uno se inscribe en este tipo de cursos que nadie le obliga a uno tomar que están ahí disponibles y que en el caso de Estados Unidos bueno y de otros países las motivaciones que han logrado colocar es que ahora te dicen por ejemplo te voy a dar una especie de créditos y si tú cubres un cierto número de cursos pues ya te puedo dar un tipo de diploma diferente y eso hace que la gente se sienta más motivada unos son esos otros son cursos que si bien por ejemplo le pueden para la gente en general pues le vale solo como el papelito que le dan y ya para algunos estudiantes en particular se los ponen como parte de su formación es decir ya no nada más le dicen al estudiante tú tienes lo que viene comúnmente en tu plan de estudios sino que además podemos incorporar ese tipo de programas para que tú además te formes otras competencias que no estaban consideradas de origen pero que ahí se pueden tomar con las universidades más prestigiadas del mundo con respecto a las formas en las que se enseña en las que se aprende una de las críticas que hay en la educación en línea es que hay una coexistencia de paradigmas y en esa coexistencia de paradigmas tienes a gente que todavía ahorita te sigue subiendo la guía de estudio que se usaba en los sistemas de educación abierta de hace 40 años o 50 años y esas tal cual así tal cual estaba en el libro de texto tal cual lo suben a plataforma y no hay mucha actividad o por ejemplo los cursos más austeros que te puedas encontrar que son texto foro texto foro texto 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 foro ensayo cuando en realidad puede haber el otro lado de la moneda donde tienes un montón de actividades que son realmente significativas para el estudiante que parten de su problemática cotidiana que le piden al estudiante que problematice sobre lo que está viendo que lo coloca en un lugar diferente y entonces lo coloca en un lugar donde él tiene la necesidad de aprender para poder resolver eso que se le plantea exacto entonces hay esta coexistencia o sea existen desde cosas que son como súper tradicionales incluso que puedes o no usar la tecnología y es lo mismo a estas otras que sacan provecho de la tecnología pero que además hacen propuestas formativas interesantes un poco lo que les decía ahora por ejemplo sabemos ahora que la gente aprende muy bien a través de historias o sea tú le cuentas a alguien una historia que es una manera que toda la humanidad ha aprendido así muchas cosas es decir era la manera en la que nosotros teníamos de aprender de nuestros padres y ellos de sus padres no es nada nuevo bajo el sol y sin embargo ahora el storytelling es una de las estrategias que se pusieron de moda hace un par de años y que ahorita podemos ver en algunos cursos en México y finalmente es cierto el storytelling funciona y el contar historias funciona la manera de aprender a través de contar historias no nada más aprendes pero además lo hace padre es agradable entonces esta coexistencia es un poco lo que tú planteas y lo que describes y efectivamente existe ahora hay otras cosas que han estado viendo a través del tema de neurociencias y demás sí, sí lo han visto y sí lo están aplicando en algunos contextos en México yo no conozco que se esté aplicando pero sé que hay en otros contextos donde sí se están aplicando cuestiones que tienen que ver sobre todo con esto del aprendizaje adaptativo y que están vinculados justamente con la manera en la que la gente aprende y dada la respuesta que tú des se van haciendo los ajustes en el sistema entonces bueno eso sería mi comentario gracias muchas gracias maestro si me llamó mucho la atención y y esta parte aprendí mucho esta parte que menciona de la de la decepción no cuando menciona dejé el doctorado y no existe un un feedback si viene una experiencia que genera una decepción pero pero que esa decepción no genera una retroalimentación si en este caso en le podemos llamar en la educación formal no sin embargo o en la educación institucionalizada sin embargo en la experiencia que cuenta del curso de esta la plataforma de cursera vemos como si existe un proceso que se está omitiendo en la contraparte que es el proceso de feedback donde se evaluó el motivo de decepción y se dio una respuesta a ese motivo de decepción me parece que esa es un gran una experiencia que nos deja un gran aprendizaje para la retroalimentación para la evaluación y para la retroalimentación de las políticas muy bien ya llegamos a ese tiempo nos tenemos que retirar pues muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a los maestros y bueno recordamos que la educación en línea forma parte ya de las políticas públicas para resolver un problema de acceso a la educación o facilitarlo un poquito más y yo pienso que esta discusión va a seguir y seguirá en nuestros días que estaremos trabajando aquí gracias